...normal, con Eitor bajo palo, Jaime Escobar como lateral derecho, centrales Marcilera y David Espejo. ...que se encuentra ahora mismo, es Brian quien pone el balón ahí para que alguien intente rematarlo. La jugada no ha terminado, intenta Kamal rematar... Esperemos que siga haciendo los partidos que está haciendo cuando tiene minutos. Atención a Rebeña que le ha llegado ese balón, es fuera de juego, sí. Va a salir Germán, bueno la salida de Germán, ahí está Brian, pone el balón hacia atrás, no consigue rematar nadie. Se nos pena, porque... ...el espejo le ha pasado el balón. Puede haber ese centro, ahí está el remate al larguero, remate al larguero. ...para el Betis, a favor del Betis Deportivo, y la ocasión... Menos mal que ya ni... Estamos en el añadido, Brian que toca, Callejón que juega con Goyo. Goyo para Brian. El centro de Brian, y ahí está para meter la mano. ¡Uy! Vale, madre mía. Es penalti, penalti a favor del Orihuela. Penalti a favor del Orihuela por mano. Bueno, pues ahí salía Germán para despejar el balón, quedaba muerto ese balón. Sí. Y ha terminado en ese penalti por manos de algún jugador, no sé quién, sinceramente del Betis Deportivo. Creo que ha sido del... ...del central zurdo, del IAD. El balón le da la mano. Pues se va... ...a lanzar un penalti a favor del Orihuela, va a tener la oportunidad en tiempo añadido. Sí. Y además en un momento... Espérate, porque ahora ha dicho que no. ¿Qué ha pasado? Ha consultado, no sé si ha consultado con en línea. Porque VAR aquí no existe. Lo cierto es que al final no ha sido penalti, aunque lo haya señalado, pero se ha echado atrás, se ha arrepentido. Y la afición que despide en este primer tiempo al árbitro, al trío arbitral, como ven, con gritos de fuera a fuera, con silbidos. La gente va a golpear. Y es Bryan finalmente a la barrera. Intenta de nuevo... Bryan. Ahí está Escobar, cae al borde del área asfalta. Qué bien lo ha hecho Escobar y además... Una falta... Hamsa. Hamsa que regatea. Intenta buscar el espacio. Juega para Escobar. Escobar de nuevo para Hamsa. Hamsa para Escobar. El centro de Escobar. Y atrapa. Jejo que toca de cabeza. El balón que lo recupera el Betis. Oh, cómo se ha ido. Vaya jugada. Y balón que se marcha fuera. Bueno, este... Atención. A esa jugada de peligro por parte del equipo de Sergi Guillo precisamente está preparando el cambio. Debiera... Sí. Remate fuera. Lo intentó Callejón. Sí. Se ha ido lamiendo el palo. Iba... Ya tenía en el tablón el dorsal 16 que es Hansa. Pero bueno, ha hecho Hansa... A ver... A ver Callejón. El envío de Callejón. Ahí está Revillas. El balón que se marcha fuera. Ha propiciado Hansa este corner. Y además con un físico tremendo para la pelea y la lucha en el cuerpo a cuerpo. El cambio debe ser a lo mejor por cansancio o algo. Por cansancio. Sí. Es posible. Bueno, bueno. Que cae. Y atención a Bryan. Saca de cabeza. Lo de... Ha sacado Visus. El... Sí. Sergio Guamacho. Y Miguel de las Cuevas. Bueno, ya ha habido un poco de todo también. En ese error igual a jugar por esa zona. Ahí Torrarias. Que pone el balón largo. Que bien le ha llegado el rechace y pita el árbitro. Sí. De Adri Herbilla. Ha pitado falta. Yo creo que el Betis se ha hundido mucho detrás. El remate de... Bryan. Se ha precipitado un poco. Y final del partido. Termina el encuentro. Empate a cero. Resultado... Reparto de puntos.